Un grupo de vecinos de la carretera federal Tepatitlán-Ayahualica se reunieron para proponerle al gobierno municipal de Tepatitlán la reparación de esta carretera, mencionando que ellos aportarían a una parte y el gobierno municipal a otra parte. En la reunión estuvo presente el presidente municipal de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquibias, quien comparte la siguiente información. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos aquí en la carretera Ayahualica. Me invitaron los vecinos, es una reunión que tenemos aquí con vecinos de los alrededores. Y bueno, la intención es ponernos de acuerdo con la aportación de los vecinos más la aportación del gobierno municipal, pues darle una parchada y una arreglada a la carretera Ayahualica, por lo menos el tramo de Tepatitlán, a nuestra delegación de Mezcala. En próximos días, se espera la respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para comenzar estos trabajos. Creo que van a pasar por ahí en la pantalla el número de uno de los vecinos que quedó de encargado aquí con los vecinos para que ellos puedan reunir la cantidad que puedan aportar los vecinos. Se paga directamente al asfalto, el gobierno pagamos la parte que haga falta, el equipo, la maquinaria de mano de obra, etc., pues para ir bacheando. Tenemos que notificar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Sí, así lo hicimos, en lo que estamos trabajando ya desde la Glorieta del Huevo que vamos rumbo al crucero de Acatíc, notificamos a la Secretaría porque además de la anuencia o el permiso para bachar, porque es carretera federal, acuérdense, debería ser el gobierno federal, pues necesitamos que ellos se encarguen de la logística para prevenir accidentes porque obviamente un equipo sobre la carretera pues es muy, muy peligroso. Por eso la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes pues en este caso notificó y nos apoyó con el equipo de la Guardia Nacional que son ellos los que se encargan del tráfico en las carreteras federales. ¿Para qué? Para que hagan el control del tráfico mientras nosotros podemos hacer el trabajo del bacheo. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez.